Hay dolor y tristeza en el hogar de la familia Osorio Amastal. Seis de sus integrantes, incluidos dos menores de edad, son velados luego de perder la vida en un fatal accidente la noche del sábado 20 de julio en calles del municipio de Coronango, Puebla. Carlos, el presunto responsable quien fue detenido por policías municipales conducía exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol un autobús de transporte de personal de Volkswagen impactando el vehículo donde viajaba la familia. La unidad quedó destrozada y prensada entre el camión y una vivienda. El chico estaba bastante, bastante borracho, que iba a una velocidad. Ahorita nos tocó a nosotros, al día de mañana, otros nos comentaban que él es así él siempre maneja en estado de ebriedad. Los cuatro ataúdes cafés y dos blancos fueron colocados a las afueras de la humilde vivienda para que el resto de familiares y amigos se despidan de Jacobo Osorio de 47 años de edad Arianna Osorio de 25, Ernestina Amastal de 43, Gabriela Morales de 23 y de los pequeños Santiago de 3 años y Ángel de un año de edad. La última vez que lo vi, la verdad, platicamos bien, sorreímos bien, nos abrazamos y la verdad... ¿A sus nietos? A mis nietos. Una maravilla de niños fueron, la verdad, los recuerdo con mucho cariño. Y no es justo que tipos como este nos quiten muchos derechos. Yo era feliz con mis nietos, eran mis primeros nietos y lamentablemente por situaciones o por personas así, uno pierde familiares. Eran unas personas muy trabajadoras, hablando de mi papá, pues sí. Y parte de mi familia, mi hermana, mi esposa, pues eran muy alegres. No hay palabras de consuelo para los Osorio Amastal, quien lo único que exigen es justicia y que el caso no quede en un expediente más. Ayer el abogado nos estaba diciendo, una abogada, que tal vez esto quede así, que mejor recibamos tal vez un apoyo. Pero no es así, aquí la situación no es de dinero, sino de justicia. Es de justicia, a mí me duele la pérdida y con dinero no voy a recuperar a mi hija, a mis nietos. ¿Hasta qué vamos a llegar? ¿Hasta que otra vez vuelva a pasar lo mismo? ¿Les toque a otros? Dicen, no, es que no podemos demandar tanto a la empresa Volkswagen, que no, que él va a pagar. No se trata de pago, entiendan los sentimientos, el amor que ya no vamos a ver de nuestros hijos. Que nos apoyen en ese proceso jurídico al preso que tienen, que pague los hechos más que nada. Porque se llevó seis vidas y dos peques que fueron mis hijos. Vecinos aledaños, en un acto de solidaridad y humanidad, se han sumado para apoyarlos con los gastos que implican estas trágicas muertes. El sepelio está previsto para este martes 23 de julio en el municipio de Coronango. Jesús Rodríguez en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.